Sonido Fuentes En torno a mesas, el señor Manuel Fuentes DJ Con más de dos décadas de experiencia en las torno a mesas ¡Sabrosuras! Busco una mujer que me sepa querer Que tienda la cama y me dé de comer Que no sea celosa, enojona también Que me dé besitos al amanecer Que me lave la ropa y la cosa Que me lave la ropa y la cosa Que me lave la ropa y la cosa Pero que también me la sepa planchar ¿Dónde está, dónde está Esa mujercita que me ha de cuidar ¿Dónde está, dónde está Esa mujercita que me ha de cuidar ¡Rico, mami! ¡Muévelo, muévelo! Busco una mujer que me sepa querer Busco una mujer que me sepa querer Que tienda la cama y me dé de comer Que no sea celosa, que no sea celosa, enojona también Que me dé besitos al amanecer Que me lave la ropa y la cosa Que me lave la ropa y la cosa Que me lave la ropa y la cosa Pero que también me la sepa planchar ¿Dónde está, dónde está Esa mujercita que me ha de cuidar ¿Dónde está, dónde está Esa mujercita que me ha de cuidar Y se alegró la fiesta en el taparrandón La gente va llegando con su bote y ron Y llegaron las lilas con las hijas de Lola Y ya lo tienen bueno para mover la cola Llegaron las Gutierrez, llegaron las delgado Llegaron las de enfrente y también las de al lado También llegó Maritza junto con la serrera Y cuando se alborotan mueven bien las caderas ¡Ay, cómo estoy gozando en este parrandón! Porque con las Gutierrez es rico el vacilón ¡Ay, cómo estoy gozando en este parrandón! Porque con las Gutierrez es rico el vacilón ¡Rico, mami! La sabrosura No sé si aún me recuerdas Nos conocimos a tiempo Tú, el mar y el cielo Y que te trajo a mí A estrecharse entre mis brazos Vigilarlo aquel momento Y aunque fuera el primero Y lo guardara para mí Si pudiera volver a nacer Debería cada día amanecer Sonriendo Como cada vez Como cada vez Como aquella vez Y te voy a escribir la canción La canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia Tan solo en segundos Un día verás que este loco De poco se olvida Por mucho que pasen los años De largo en tu vida Y te voy a cantar Y te voy a cantar la canción Más bonita del mundo Ay, yo soy el pipiripao Y aunque no soy muy carita A nacer por mi sabor Mi chiquitita Que me diste tu guayabita Ay, yo soy el pipiripao Y aunque no soy muy carita A nacer por mi sabor Mi chiquitita Que me diste tu guayabita Y me diste la guayaba Pipiripao Y me diste la guayaba Pipiripao A mí me siguen las mujeres Pipiripao Porque yo soy lo que ellas quieren Pipiripao Ay, yo soy el pipiripao Y aunque no tengo mucho pego Yo no sé por qué razón A mí me siguen las mujeres Ay, yo soy el pipiripao Y aunque no tengo mucho pego Yo no sé por qué razón A mí me siguen las mujeres Y me diste la guayaba Pipiripao Y me diste la guayaba Pipiripao A mí me siguen las mujeres Pipiripao Porque yo soy lo que ellas quieren Pipiripao Pipiripao Ahora vamos a bailar la cumbia Como se baila en Monterrey Es el famoso banque del gallito Pongan cuidado y fíjense bien Muevan las piernas sin perder el ritmo Una adelante y otra para atrás Levantas una, dos, un cadera Hoy como gallito vamos a bailar Este es el baile del nuevo ritmo Este es el baile del gallito Este es el baile del nuevo ritmo Este es el baile del gallito Y ahora vamos a bailar la cumbia Como el gallito al despertar Hacen las palmas aplaudiendo al ritmo O de brinquito sin perder el compás Hay que girar junto con la pareja Y así los pasos se repetirán Espero gocen y que se diviertan Como gallito vamos a bailar Este es el baile del nuevo ritmo Este es el baile del gallito Este es el baile del nuevo ritmo Este es el baile del gallito Oye que rico Sigue la cumbia Manul Quintes DJ Oye que rico Su patalón ajustadito Poco ni mi falda Bien pegadita Pa' bailar cumbión Con mi negrita Mueve sin cadera Muy sabrosita Mueve sin cadera 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 La sabrosura Y sigue la cumbia Ven, ven, ven Son las doce de la noche Y la cumbia te está llamando Ven, ven, ven Mueve negra tu follera Y la cumbia te está empezando Canto negro a ritmo de tambor Canto negro, oye mi llamador Canto negro, oye la negra el rubión Canto negro a ritmo de tambor ¡Cumbia, cumbia! ¡Repica! ¡Qué sabor! Ven, ven, ven Vente vamos a la playa Y la cumbia te está esperando Ven, ven, ven Mueve negra tu cadera Y la cumbia te está empezando Canto negro a ritmo de tambor Canto negro, oye mi llamador Canto negro, oye la negra el cumbión Canto negro a ritmo de tambor ¡Ay, hombre! Y como canta ese bajo ¡Sabor, sabor! ¡Y sigue la cumbia! Y de México Para todo el mundo ¡Ay, hombre! ¡Fui, fui, fui! ¡Más sabrosura! Gracie, vándalo al bailar En una prueba de tibia Gracie comienza a bailar A ritmo de bongo y tumba Gracie, Gracie, Gracie Baila, cumbia, nena Cumbia de mi tierra Baila, cumbia, nena Cumbia de mi tierra Baila, baila, cumbia, nena Báilala con tu pollera Mueve tu pollera negra Que prenda mechón y velas Baila, baila, cumbia, nena Báilala con tu pollera Mueve tu pollera negra Que prenda mechón y velas ¡Ay, hombre! Y ahora Manuel Fuentes, DJ ¡Como cantas ese bajo! ¡Fui, fui, fui! ¡Oye, qué rico! Mi corazón con la cumbia Solo marca un ritmo Y mi amor te desespera Por estar contigo Ven a bailar Ven a gozar Cumbia que te dice Ven a bailar Ven a gozar Quiero estar contigo Sa, sa, sa Ay, hombre Cumbia, cumbia Repica Sigue la cumbia Con mucho sabor Hombre Hoy, hoy, he venido a decirte Lo mucho que te quiero Lo mucho que te amo Hoy, hoy, ya no pude callar Y te vine a buscar así Con el corazón en las manos No puedo vivir sin tus besos El calor de tu cuerpo me hace falta Eres tú Uno alquice en mi desierto La luz de la mañana que entra por mi ventana Mi vida es oscura sin tus besos Y caricia yo sin ti no valgo nada Rompo este silencio y no trago mi orgullo Porque sé Que tú me amas ¡Ay, hombre! ¡Cumbia! ¡Sigue la cumbia! ¡Ay, hombre! Una vez me quedé Hay dormido en la playa Y de ahí yo soñé Las hermanas llevaban Carrusel de colores Parecía la cumbiamba Y de pronto surgió Una reina esperada Era Marta la reina Que en mi mente soñaba ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Las estrellas y la luna Las estrellas, las aguas Y un himno de fiesta Las palmeras cantaban Era Marta la reina Que en mi mente soñaba Carrusel de colores Parecía la cumbiamba ¡Ay, hombre! ¡Y qué sabor! Oye, qué rico Y dice ¡Fui, fui, fui, fui!